Del 19 al 24 de marzo, en el Pueblo Mágico de Papantla, se llevará a cabo la edición número 25 del Festival Cultural Cumbre Tajín 2024. Se trata de un evento cultural y artístico que promueve el reconocimiento a la cultura totonaca, por ser el pilar de identidad entre los estados de Veracruz y San Luis Potosí. Tenemos una frontera que es solamente geográfica, pero si lo hablamos desde el punto de vista cultural e histórico, somos pueblos de una misma región. Esta presentación se hizo en colaboración con la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí, y en donde se dio a conocer que en este Festival Cumbre Tajín 2024, se espera una afluencia de aproximadamente 900 mil visitantes, tanto nacionales como extranjeros, provenientes de países como Alemania, Colombia, Estados Unidos, Venezuela y España, entre otros. Asimismo, participarán 14 estados de la República y todas las actividades y accesos serán gratuitos, pero solo en un horario de 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Después de esa hora, habrá un cobro de 100 pesos. El promotor de este evento señaló que con la realización de este tipo de actividades, el turismo cultural ha tenido un importante repunte. Este turismo creció un 40% con respecto al 2022. Quiere decir que después de pandemia, el comportamiento de los turistas es cada vez más hacia esos destinos que han preservado mejor su identidad cultural, gastronómica, su idiosincrasia y cosmovisión, y también su naturaleza. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.